¿Quiénes son? Just Do It ¿Quiénes son? Just Do It ¿De dónde son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Vamos! Porque aquí le conchó el chucho 25 Anda, anda vengo soltando el samba Y hago que la morena toda mueva su nalga Anda, anda vengo soltando el samba Y hago que la morena toda mueva su nalga Anda, anda vengo soltando el samba Y hago que la morena toda mueva su nalga Anda, anda vengo soltando el samba Y hago que la morena todas Metalemente solamente a la tanda Todo lo que prende en la hierba santa Se me baila a San de Panamá le canta Tenos cuidadito que esto no es de bravo Esa figuría del sierra diez me manda There is gonna not to fight to kafu canta Que como canto bonito la vaina se tranca Con el menor de esa morena toda se levanta Anda, anda vengo soltando samba Y hago que la morena toda mueva su nalga Anda, anda vengo soltando samba Y hago que la morena toda mueva su nalga Anda, anda vengo soltando samba Y hago que la morena toda mueva su nalga Anda, anda vengo soltando samba Y hago que la morena toda Muévete, mamá, porque a mí me gusta Como ese ñiña, ñiña, tú a ti se ajusta Porque la galita ven y como que se asusta Porque no puede moverse, por eso se pustra Mi tapos canta, y a tuya le encanta Y es por eso que a diario te bajo su tanga Y en tu propia cama, le doy su tanga Y me dice que estoy sweet como un oso panda Anda, anda, vengo saltando samba Y hago que la morena se la mueva en su narga Anda, anda, vengo saltando samba Y hago que la morena se la mueva en su narga Anda, anda, vengo saltando samba Y hago que la morena se la mueva en su narga Anda, anda, vengo saltando samba Y hago que la morena se la mueva en su narga Porque este abrio como un breo Me quedo yo, guión, 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 y a hacerse mene Lo voy a echar pa'lante haciendo el paqueteo Pero un coche se parte, aguantará todo eso peo Lo sé que es por mi plata, jamás puedo ser feo Lo sé que va a la pena, lo va a mano pa' el mene Lo juro con mi vida, pero no lo creo, no lo creo Anda, anda, vengo saltando samba Y hago que la morena se la mueva en su narga Anda, anda, vengo saltando samba Y hago que la morena se la mueva en su narga Anda, anda, vengo saltando samba Y hago que la morena se la mueva en su narga Anda, anda, vengo saltando samba Y hago que la morena se la mueva en su narga Yo que tan cool, tan cool Yo que tan dun, tan dun Yo, centify cent Just do it clan Calito Miss, Bomba World